Algo interesantísimo, algo que se dio en este libro fue justamente la ley salomónica. Una historia de dos nenas con una naranja. Estaban con estas dos hermanas y una ve la naranja. Entonces una va a la cocina, ve la naranja y agarra la naranja porque ella quiere comerse la naranja. Y la otra viene y dice, pará, no, 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 esa naranja es mía. ¿Cómo que es tuya? Sí, es mía esa naranja. Empiezan a discutir, yo soy la mayor y yo tengo las palabras, yo tengo que comer. Entonces empiezan a discutir quién se va a comer la naranja. ¿Cómo se soluciona esto? La madre entra y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y dice, no, porque yo quiero la naranja. Pero ella dice que es la hermana mayor y por eso a ella se le quiere. Sí, mamá, yo soy la hermana mayor, yo le iba a comer la naranja. Entonces, ¿qué hizo la madre? Hizo la ley salamónica. Viene, corta la naranja al medio, le da media naranja a una y media naranja a la otra. Entonces podemos decir, bueno, ya está, bárbaro, se solucionó el problema. La madre hizo un excelente trabajo en solucionar el problema que las hermanas estaban peleando. ¿Pero qué pasó con las hermanas? Una, agarra la media naranja, saca la cáscara, tira la cáscara y se come la pulpa. La otra hermana tira la pulpa y con la cáscara hace una tarta de naranja. Entonces, la pregunta está en que, ¿qué nos ha pasado? Han desperdiciado la naranja, han desperdiciado la mitad de la naranja y eran dos hermanas. O sea que, desde un principio, ambas podrían haber trabajado y podrían haberse entendido. Entonces, ahí están esos malentendidos, ese conflicto que por ahí no nos damos cuenta y nos obliga a que tengamos que hacer análisis más detallados. A que tengamos que detener, ¿no es cierto? Y identificar realmente cuáles son los intereses. Si la madre hubiese preguntado, a ver mi amor, vos, ¿para qué querés la naranja? Para hacer una tarta. Y vos, ¿para qué querés la naranja? Yo quiero hacer la naranja para hacer esto. Si la madre hubiese preguntado eso, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos tenido un mejor resultado. Las hermanas estaban en posiciones. Estaban justamente discutiendo dos posiciones distintas. Una que es la mayor y otra que la vio primero a la naranja. Entonces, ¿las posiciones realmente nos ayudan a satisfacer los intereses? Absolutamente no. Mi libro, Nunca temas negociar, te explico. Bueno, identificar la necesidad primero. Porque la necesidad, todos hablan. ¿Qué necesidad tenés? Tengo una de la naranja. Bueno, y la necesidad de la naranja. ¿Qué vas a hacer con la naranja? No le quiero decir por qué. No le quiero decir por qué. ¿Qué vas a hacer? Y voy a hacer una tarta. Y vos, ¿qué necesidad tenés? Claro. Entonces, ¿qué le estoy preguntando el problema? Es el punto número dos en los principios. Estoy identificando. El libro este, Nunca temas negociar, me da la forma de identificar ese problema que muchas veces me cuesta identificar. ¿Qué nos dice acá la negociación dura? Una negociación blanda. Tenemos que cambiar el juego tratando de entender al otro, escuchando al otro empáticamente, buscando que el otro entienda y se sienta cómodo con nosotros. Debemos cambiar y se puede cambiar el juego. Es la forma en que uno pregunta, la forma en que uno actúa, la forma en que uno busca entender para ser entendido. Tu respuesta a una negociación dura, a una negociación blanda, no debe ser en posiciones. Debemos buscar entender el interés de la otra persona. No es tan fácil. Ahí está uno de los grandes problemas de la negociación. Que si yo sé tus intereses y yo puedo decidir qué es lo que yo quiero de vos, porque sé la importancia que tiene y te oculto mis intereses. Y eso sucede. No es que esté inventándolo, eso sucede. Entonces, tenemos mucho cuidado en cómo trabajamos. ¿Y trabajemos en qué? Trabajemos en tratar de solucionar el problema de la contraparte. De descubrir de la contraparte a dónde está el dolor, dónde está el problema que ellos están viviendo. Entonces, esta es la negociación basada en principios. ¿Por qué cuando yo hablo de la negociación de Harvard me da esa radiografía? Acuérdense esto. Yo estoy viendo, primero, las personas. Son seres humanos, pero muchas veces no nos comunicamos con caridad. Pero es totalmente. ¿Por qué? Porque se mezcla ego, se mezcla nuestra posición, se mezcla nuestro interés. Y esas cosas no nos permiten avanzar. Acuérdense, piensen en esa parte. Piensen ustedes que como seres humanos nadie es perfecto. Entonces, no esperemos que el otro sea perfecto. Entonces, la comunicación hay que cuidarla. El segundo punto, intereses. Tratemos de entender cuáles son nuestros intereses y cuál puede ser el interés de la contraparte. Ustedes estratégicamente utilizan empatía. Ustedes escuchen para ser escuchados. Estratégicamente, si yo utilizo empatía, yo puedo entender los movimientos de la contraparte. Y si identifican lo que la contraparte está pensando, quiere, qué le duele, ustedes pueden ser mucho más competitivos en la negociación. Opciones. Diseñar opciones. Primero de todo, el método de Harvard diferencia opciones con alternativas. Las opciones es algo que yo lo muestro en la mesa. Lo discuto en la mesa. La alternativa no lo discuto. Pero acá está. El oro, lo que más vale de las opciones son las propuestas. Yo doy otra propuesta, doy esto. ¿Por qué? Porque es algo que yo lo puedo intercambiar. Vamos discutiendo eso. Las alternativas no. Las alternativas es algo que, si yo no logro el acuerdo con Jeremías, me voy a hacerlo con otro. Entonces, las opciones siempre trabajen en opciones de mutuo beneficio. Trabajen, ¿no? Que se pueda tomar decisiones, que la gente pueda ver, que yo pueda aprender de esas opciones. Quiero estar aprendiendo de esas opciones. Cuando yo hablo de opciones, le estoy mostrando justamente esta parte. Es las propuestas. Las propuestas, estas son las opciones. Esta parte, la parte de planear en la empática y historia persuasiva, es cuando más se arma el ping-pong. Cuando más se arma toda la parte de negociación, toda la parte de regateo, diríamos más claramente. Acá hay regateo. Hagan propuestas, gente. Estudien propuestas. Pongan opciones en la mesa. Pongan opciones que ustedes están dispuestos a dar. Y pongan opciones que ustedes no están dispuestos a dar. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que damos opciones que no estamos dispuestos a dar, pero queremos investigar si sabemos que el otro no las quiere hacer, que no le interesa. Entonces, investigamos más sobre el otro. O hay opciones, fundamentalmente, que no me interesa. Entonces, necesito darlo. Necesito discutirlo. No se olviden. Acá esto es importantísimo, que estemos siempre trabajando en esto. Y los criterios. Tenemos que tratar de poner criterios que sean ciertos para todos. Que nos ayuden a ambos a crecer. Nos ayuden a ambos a entender. Entonces, por ahí, estos principios fueron básicos. Porque antes se negociaba únicamente el que tenía más poder. Pero si bien nos fuimos dando cuenta, hay un común denominado, un común miedo. Nadie quiere dar información de más que me pueda hacer que me estén manipulando en la negociación. La primera parte de toda negociación es comprender. Después tengo que planear. En la planeación voy a tener opciones objetivas de mucho beneficio. Donde nosotros podemos. Y cuando yo pregunto, ¿saben por qué preguntamos? Para ver que la persona concretamente me diga sí o no. Fíjense esto. Miren la cara de la persona. Protéjase de un mal resultado, estableciendo un peor resultado aceptable. Si yo quiero protegerme de un mal resultado, lo primero que yo tengo que hacer es estudiar hasta qué punto yo voy a decir que no y me voy a ir de la mesa. Tenemos que analizar. Siempre yo tengo que saber hasta qué punto me quedo y en qué punto me voy. Si yo quiero comprar un auto y yo sé que ese auto tiene un valor de mercado de 10 mil dólares y tengo otras alternativas de comprarlo por 10 mil 500. Si ese auto no baja a 10 mil, me voy. Entonces, establezco ese punto. Pero yo les pido una cosa. Uno de los grandes errores de la gente que mal entendió el método de Harvard es, primero, no prepararse. No se preparaban. Y el segundo es, identificaban este número bajo como el objetivo. Sí, me escucharon bien. Ese número bajo que yo te dije es el peor resultado aceptable. Lo identificaban como el objetivo. Supongamos. Yo digo, bueno, yo para este auto lo puedo pagar entre 9 mil 500 y 10 mil 500. Pero bueno, si esta persona, lo máximo que voy a pagar, el peor resultado, pues estoy pagándolo, el peor resultado mío es 10 mil 500. 10 mil 600. Digamos que si yo estoy en una negociación, qué sé yo, con José y estamos, y este el otro, y José y Javier me dicen, sí, compralo, qué sé yo. Bueno, listo, lo voy a comprar, pero 10 mil 500 es lo máximo. Y me focalizo en 10 mil 500. Viene Maximiliano Carrara, me dice Maximiliano, che, te doy el auto por 11 mil. Entonces, me sube eso, me ancla el precio en alto. Viene Mónica y me dice, bueno, pero yo te lo doy por 10 mil 500. Que Mónica está dispuesta a vendérmelo a 9 mil. Y está esperando, ah, bueno, listo, lo compro con vos, Mónica, y le hago el cheque. ¿Qué les parece? ¿Horroros? Entonces, tengamos cuidado, y yo quiero hablar del VATNA, cómo vamos a trabajar con ese VATNA, cómo lo vamos a utilizar. ¿Cuál es lo que es el VATNA? Es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Si yo tengo un acuerdo que ya lo he negociado, y ya estoy al final del acuerdo, casi al final, entonces yo comparo, lo que me está dando Maximiliano, ¿es igual o mejor a mi VATNA? A lo mejor si es igual a mi VATNA, le digo, no, Maximiliano, me voy por el VATNA. Si es peor que el VATNA, me voy con el VATNA, pero si es mucho mejor que mi VATNA, entonces me sirve cerrar el acuerdo con Maximiliano. Y en esto hay algo que debemos separar a las personas del problema. Debemos tratar de interactuar directamente y empáticamente con el otro, como negociador, como ser humano. Buscar un acuerdo amistoso, buscar que él entienda que es una cuestión de que, yo tengo otra alternativa. Y gente, tomen nota de esto. Tener otra alternativa te da poder. El poder de la negociación está justamente en decir, ¿qué pasa si las negociaciones se cierran? Pregúntense, ¿qué pasa si las negociaciones se cierran? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo es esencial? ¿Qué es lo que hago? ¿Hacia dónde voy? Hago mi VATNA. Me voy por el VATNA. Porque si se cierra la negociación, tengo que hacer el VATNA. Me da. ¿Qué recursos tengo? No es fuerza física. No es conexiones políticas. Es esa otra alternativa que yo tengo. No es riqueza. La fortaleza me la está dando ese VATNA que yo tengo. El VATNA que lo elaboro, el VATNA que lo trabajo. Porque ¿cómo generamos el VATNA? Muy simple. Hacemos una lista de acciones que queremos hacer. ¿Cuáles son esas alternativas? Acuérdense, son alternativas que si yo no logro, si no logramos llegar a un acuerdo, si no logro entenderme, ¿qué hago? Me voy para allá. Me voy a hacer esto. Entonces, convierto esas acciones en alternativas prácticas. Voy a hacer tal cosa, y selecciono la mejor. La mejor alternativa la selecciono, y esa va a ser. Muchas veces, ¿cuál es mi mejor alternativa? Compré el auto a tal precio en tal persona. Para todos ustedes que quieran negociar sin el VATNA, es como negociar con los ojos cerrados. Saber negociar es tener pasión en lo que hacemos. Prestar atención en lo que el otro está diciendo. Tener claridad en lo que nosotros estamos explicando, y sobre todo, ser ambiciosos. Porque el ambicioso obtiene mejores resultados. El VATNA, de la contraparte, tenemos que entenderla. Tenemos que tenerla en cuenta. Tenemos que prepararnos, tenemos que buscarlo. Parece muchas veces imposible, pero es más posible. Y cada vez que uno se prepara y obtiene el VATNA de la contraparte, es cuando mejores resultados tenemos. La negociación Fujitsu. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vieron cuando estamos negociando y llega un momento en que el VATNA no nos sirve porque el otro está en posición, 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 ¿viste? y lo único que les interesa es la posición, que quiere atacar tu idea, que quiere atacar tu departamento, que quiere atacar, que lo único que hacen es molestar, es ser agresivos. Pensemos bien, porque hay muchas formas de trabajar en esto. Lo que yo estoy tratando de hacer acá es romper el ciclo. Es lo más difícil. Por favor, no reaccionen. No dejen que las emociones de ustedes tomen control de la negociación. Ustedes toman control y ustedes trabajen con las emociones. Posicionar la emoción, el sentimiento, la vivencia de la contraparte hacia donde nosotros queremos. En esto, ¿qué maniobras vamos a estar utilizando? Son estas tres maniobras de ataque que les dice en el libro El Si de Acuerdo. ¿Cuáles son? Cuando la otra parte presenta, él presenta su opinión, no lo ataques. ¿No? Presenta, trata de que la opinión de él, la posición de él sea una opción más, en lo posible sea una opción. Trabajemos con eso. ¿Qué es lo que quiere? Que hay el golpe que me está dando que yo le golpeé también. Entonces, utilicemos esa fuerza de decir ¡Ah, mirá vos qué buena idea! A ver, discúlpame. Hipotéticamente, si eso pasara, ¿qué pasaría con tal y tal cosa? Bueno, esa es otra opción, una opción realista, una opción que a vos te interesa mucho que suceda. Bueno, veamos si en eso tenemos sinergia para que ambos estemos de acuerdo. Entonces, yo la tomo, tomo ese golpe y lo llevo a que vos lo contestes. Vamos, el ataque de tus ideas. Empieza a criticarla, empieza a ponerse coso. De nuevo, no la defiendas. No la defiendas. No rechaces, no hagas nada. Trabajá de forma tal que sigamos avanzando. No nos pongamos a discutir. Él quiere discutir. Cuando hace su suposición, cuando hace tus ideas, ataca tus ideas, él quiere, acuérdense, esta persona quiere atacar y está buscando que vos lo ataques, que vos lo contraataques. Ahí es donde nosotros tenemos que irnos. Y la última, ¿no es cierto?, es acá el ataque personal. Cuando te están insultando, cuando está en eso. Una de las mejores formas es dejar que la persona desahogue, se desahogue, diga. Cuando estamos en esta, cuando la persona te ataca, bueno, que se desahogue y entonces ahí uno lo lleva a la realidad. A uno lo lleva. Después del desahogue, bueno, comentame por qué te sentís así. ¿Por qué vos ves que yo no estoy ayudando en esto? ¿Por qué vos ves? Darle, hacer preguntas es lo mejor, porque las preguntas generan una forma de que el otro pueda dar distintos puntos de vista, pero no pueda dar, pero no se sienta que tienen que ser resistentes. Las preguntas, no nos olvidemos, siempre educan y nos enseñan un criterio y no contesten, dejen que haya silencio entre las preguntas, porque ese silencio me ayuda a que la gente entienda y que participe, no corten la participación.